Hola, mi nombre es Andrés Yacirro Alán Torres, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y hoy voy a hablar sobre mi proyecto de ideológica programación, el cual es un juego de ambos camines el cual hice por medio del lenguaje de C++ y voy a ir explicando el código de mi juego por medio de unas imágenes o pedazos de código que voy a colocar aquí a mi izquierda los cuales voy a explicar si tienen restricciones, tienen proyección orientada a objetos o POU si tienen funciones o no funciones, su diseño, gráficos, etc, etc y ya al finalizar toda la explicación de los pedazos de código voy a hacer una ejecución de este mismo para mostrar su funcionamiento rural bueno, primero que todo quiero hablar sobre los requisitos que tiene que tener mejor de ambos camines el cual tiene que ser un talero de 5x5, tiene que tener una interfaz gráfica interactiva y también tiene que detectar y gestionar las condiciones de victoria y de ropa también el diseño de la idea es que este sea amplio, sea de unos 50x50 pixeles las indicaciones visuales que sean números o colores para en el caso de la mina y las interacciones entre el juego, en vez de que nosotros como si fuera un código de consola o sea que tengamos que oprimir una tecla y después darle enter la idea es que con el mismo mouse, o sea oprimamos la casilla y se aparezca el número, se despeje o detone la mina y también que en las interacciones también hay una interacción visual o sea un mensaje que me diga has perdido o has ganado eso por primero, ahora voy a hablar sobre los pedazos de código que voy a ir explicando en este momento este pedazo de código que estoy viendo es el encargado de colocar las minas en el tablero de forma aleatoria la cual va a estar en una coordenada de X y Y, las cuales están limitadas a que tienen que ser en coordenadas de 5 por 5 un ejemplo sería un 1,2, tiene que estar fila 1, columna 2 a eso me refiero con eje de X y eje de Y también se va a encargar de que cuando ya estén colocadas las minas va a escanear o va a revisar todas las casillas y les va a asignar un número dependiendo de que tan cerca están de la mina digamos si estuviera en la coordenada 3,3 tendría que las coordenadas que estuvieran cerca del 3,3 como un ejemplo 3,2, o sea fila 3, columna 2 esa casilla tendría que estar asignada con el número 1 ya que tiene una mina cerca, que sería la casilla número 3,3 eso en el ámbito de colocar las minas lo que hace este pedazo de código es que va a revelar las casillas que están ocultas en el tablero oculto ¿a qué me refiero con esto? si tú le das clic a una casilla te pueden salir cuatro opciones primera que tenga la mina, segunda que tenga un 2, tercera que tenga un 1, que significa que eso le dé una mina o que esté vacía en el caso de estar vacía se va a revelar recursivamente todas las casillas adyacentes o sea, las que tengan, las que estén cerca de la mina como tal no va a revelar todas las casillas, no van a encerrar de una vez la, la mina sino las, sino las casillas adyacentes que estén más cerca de donde tú diste el clic eso hace este pedazo de código ahora hablaré sobre este pedazo de código cual es la condición de victoria la cual básicamente es que tú ya hayas rodeado la mina como tal que no le hayas dado clic porque si no a ella pierdes o sea, como tal la condición de victoria es que hayas, que hayas rodeado toda la mina nada más ahora hablaré sobre las interacciones gráficas desde esta biblioteca de CFML ya que con esta puedo hacer que cambiara en vez de colocar las coordenadas por medio del teclado como si fuera un web de consola, o sea, sin los gráficos hice que el código se adaptara y en vez de usar lo que acabo de decir, el teclado use el mouse con el clic izquierdo para despejar las casillas y todo eso o sea, que convierta las coordenadas en clics bueno, ya hablando sobre los funcionamientos de los pedazos de código que mostraré que yo consideré que eran importantes para la elaboración y ejecución de mi juego Buscaniñas quiero hablar sobre algunas restricciones, herencias, pose, el polimorfismo y pues algunos aspectos que le agregué al juego que puede que no los haya explicado anteriormente en restricciones quise restringir como tal el número de minas que iban a ser 2 por el tablero ya que si fueran muchas no habría un error de ubicación ya que básicamente también puse una restricción en las columnas y en las filas del tablero ya que yo quería que el preguntarle era de 5 por 5, de 5 casillas en X y Y entonces, si no se respetaba ese límite o esa restricción habría un fallo del código y no me funcionaría el juego también quise, bueno, puse una restricción la cual era que si la casilla no era válida tendrías que intentarlo de nuevo pero no reinicie el juego sino volver a intentar darle click a otra casilla y también la interacción del jugador hay una restricción que es la de que si toca las minas pierde entonces esa era mi restricción solo que la restricción es que solo puede interactuar con las casillas que no tienen la mina bueno, ya hablando de restricciones, lo voy a pasar a poco ya que cada parte de la lógica del juego está dividida en diferentes métodos primero en iniciar el tablero, ya que configura el estado inicial del juego o sea, primero cuadra la ubicación de las minas, el tablero visible, el oculto, los números y las casillas también el gestionamiento de las minas, la acción del jugador al seleccionando la casilla y pues el gestionamiento y la verificación de que si el jugador ha ganado o ha perdido eso en el POV bueno, ahora voy a ejecutar la consola del juego del buscaminas ya que en mi computador o cuando intenté ejecutar no me aparece ningún error durante el código pero lo que pasa es que no me aparece nada al ejecutar entonces voy a ejecutar la pestaña de la consola la cual no tendrá gráficos pero tendrá las mecánicas del buscaminas muy bien, como pueden ver se me generó una ventana el cual, aquí tengo el tablero de 5x5 el cual, tengo el tablero visible que es lo que yo estoy viendo, que son los signos de interrogación lo cual me oculta las minas y los números entonces, me dice que seleccione una opción en este caso hubiera sido clic izquierdo para oprimir una celda y ahí despejar la casilla que yo escogí en cambio si hubiera dado clic derecho hubiera marcado con una bandera que significaría que yo marco esa casilla que ahí está la mina pero no la selecciono para que la despeje porque si la despejo pierdo entonces bueno, me dice tengo dos opciones o colocar una coordenada para descubrir una casilla o colocar el slash para marcar una casilla entonces, vamos a despejar una casilla la 1.1 como pueden ver se me borra todo y en el tablero ya en la casilla 1.1 hay un 0 eso significa que no tengo ninguna mina entonces la idea es que yo vaya buscando las minas por medio de las coordenadas digamos ahí 1.1 digo 4.4 esa coordenada me indica que tengo una mina cerca de esta coordenada puede estar arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha o en diagonal en algunas de estas posiciones deben estar entonces me toca ir buscándola me dice que tengo dos minas puede que una la tenga al lado y una abajo porque pues la de abajo me dice que tengo uno entonces puede que tenga una a la derecha del 2 y abajo a la izquierda del 2 abajo a la derecha entonces para marcar tendría que dar slash busca la coordenada que quiero digamos fila 2 columna 3 la marco ahí se me va a generar una M que significa que la he marcado y ya que quiero marcar la de abajo puede que se puede que se que gane puede que no la condición que yo tengo es que si marco las dos casillas que tienen la mina gano si oprimo la casilla donde donde está la mina pierdo entonces puede que pueda que gane en este turno o puede que no entonces selecciono la opción de marcar digo que quedo la coordenada 3 3 y ya dice felicitaciones has ganado como tal encontré las dos minas que eran donde y justo donde yo había marcado entonces esa es mi ejecución atención gracias por su atención gracias por su atención